¿Va todo como estaba previsto, Ticondrius? Lord Archimonde exige un informe sobre la plaga El joven caballero de la muerte del rey Exánime lo está haciendo bien, casi demasiado Empiezo a preguntarme si Ner'zul tiene planes ocultos para su nuevo campeón A la larga el humano no me importa Ner'zul no osaría sabotear nuestros esfuerzos ahora Lo único que debería importarnos es que la plaga cumpla el objetivo para el que se creó Archimonde nos cortará la cabeza si perdemos el control de la situación Créeme, hermano Ni el rey Exánime ni sus lacayos no muertos pondrán en peligro el regreso de la legión Encárgate de que así sea Lord Archimonde no tiene mucha paciencia con los que fracasan Ah, la maravillosa y eterna Cuélzalas No venía aquí desde que era niño Cuidado Es probable que los elfos os hayan tendido una emboscada Esos elfos endebles no me preocupan, Nigromante Nuestras fuerzas crecen con cada enemigo que matamos Controla tu arrogancia, caballero de la muerte No debemos tomarnos a los elfos a la ligera Eso ya lo veremos Traed al prisionero ¿Dónde está la entrada a tu tierra, elfo? No entrarás jamás en Cuélzalas, príncipe caído El bosque protege nuestras fronteras Y las puertas élficas encantadas protegen nuestra capital Vuestras preciadas puertas no me detendrán, elfo Y tampoco lo harán estos árboles Traed los carros de despojos Abriremos nuestra propia entrada Las energías de este lugar son poderosas Matad a los elfos, derribad sus edificios Esta ubicación es perfecta para vuestra base Será un placer Los no muertos avanzan Alertad a los centinelas ¿Qué ordenas? A tus órdenes No me hagas perder el tiempo ¿Qué desea la sombra? Me inclino ante tu voluntad Los muertos servirán No sois bienvenidos aquí Soy Silvanas Brisa Veloz General forestal de Lunargenta Os aconsejo que deis media vuelta Eres tú quien debería dar media vuelta, Silvanas La muerte misma ha venido a tu tierra Atacadnos con todas vuestras fuerzas Si queréis La puerta élfica que lleva al reino interior Está protegida por nuestros encantamientos más poderosos No pasaréis Mi vida por Nerthul Están atacando a nuestras fuerzas Obedezco con gusto Habla insecto La agonía de escarcha está muriendo Por fin Por fin Así está mejor ¿Dónde se derramará mi sangre? Mi destino está sellado Solo deseo servir A mí no me mangonea nadie Ve con cuidado La invocación se ha completado ¿Qué pasa? Me inclino ante tu voluntad Así se hará A tus órdenes Así se hará A tus órdenes Obedezco con gusto Mi destino está sellado Mi destino está sellado La invocación se ha completado Los muertos esperan impacientes La invocación se ha completado ¿Qué pasa ahora? La invocación se ha completado 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 ¿Qué ordenas? Obedezco con gusto Así se hará Así se hará A tus órdenes Los muertos esperan impacientes La invocación se ha completado La invocación se ha completado Mejora finalizada Mejora finalizada Por fin Mejora finalizada Investigación finalizada Habla insecto Habla insecto La agonía de escarcha está hambrienta La agonía de escarcha está hambrienta Mejora finalizada Así está mejor Por fin Por fin Por fin Por fin Buscada Silvanas Los no muertos avanzan Mi vida por Nerthul Mi vida por Nerthul Así se hará Obedezco con gusto Obedezco con gusto Están atacando nuestras fuerzas Están atacando nuestras fuerzas Están atacando nuestras fuerzas Habla insecto Por fin Por fin Por fin Por fin Por fin La agonía de escarcha está hambrienta La invocación La invocación se ha completado La invocación se ha completado ¿Qué ordenas? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Ahora agonía de escarcha Por fin Investigación finalizada No me hagas perder el tiempo ¿Dónde se derramará mi sangre? La invocación se ha completado Mejora finalizada ¿Qué desea la sombra? Solo deseo servir A mí no me mangonea nadie A mí no me mangonea nadie Los muertos servirán llamado Investigación finalizada Investigación finalizada ¿Dónde se derramará mi sangre? Los muertos esperan impacientes Las sombras han llamado Las sombras han llamado Cuidado ¿Qué desea la sombra? ¿Qué desea la sombra? Por el rey exánime Que la oscuridad me guiará No me hagas perder el tiempo Los muertos servirán Las sombras han llamado Las sombras han llamado Las sombras han llamado A mí no me mangonea nadie Los muertos servirán Los muertos servirán La invocación se ha completado Los muertos esperan impacientes Intrigante Intrigante Las sombras han llamado Mi vida por Nerthul Solo deseo servir Están atacando nuestras fuerzas ¿Qué pasa ahora? ¿Qué desea la sombra? Están atacando nuestras fuerzas Me inclino ante tu voluntad ¿Qué ordenas? Así se hará A tus órdenes ¡Habla, insecto! Me aseguraré de que sufras A mí no me mangonea nadie ¡Por fin! La invocación se ha completado La invocación se ha completado ¿Qué pasa ahora? Los condenados están listos Mejora finalizada Solo deseo servir Así se hará Los condenados están listos Mi destino está sellado Ve con cuidado Los condenados están listos La agonía de escarcha está hambrienta La invocación se ha completado La invocación se ha completado A mí no me mangonea nadie ¡Por fin! Así está mejor Por fin Así está mejor No me hagas perder el tiempo No me hagas perder el tiempo Los muertos servirán Como desee la sombra Están atacando nuestras fuerzas Los muertos esperan impacientes ¿Qué desea la sombra? ¿Qué desea la sombra? Tener que alimentar No me hagas perder el tiempo No me hagas perder el tiempo Habla insecto La agonía de escarcha está hambrienta La agonía de escarcha está hambrienta Mejora finalizada Están atacando nuestras fuerzas Lo元ís de escarcha está hambrienta Empezada Tener que tomar En luca La Estor 35 Lo Electro Están 360 ¡Dé con cuidado! ¡Qué desea la sombra! ¡Habla, insecto! ¡La agonía de escarcha está hambrienta! ¡Me inclino ante tu voluntad! ¡Están atacando a nuestras fuerzas! ¡Obedezco con gusto! ¡Mejora finalizada! ¿Qué pasa ahora? ¡Por fin! ¡Los muertos servirán! ¡Suscríbete al canal! ¡Están atacando a nuestras fuerzas! ¡Nuestra mina de oro está casi vacía! ¿Dónde se derramará mi sangre? ¡Mi vida por Ner'zul! La invocación se ha completado Las sombras han llamado Mi destino está sellado ¡Habla insecto! La invocación se ha completado ¿Qué pasa ahora? A mí no me mangonean a mí Así está mejor Las sombras han llamado Ve con cuidado Por fin Así está mejor Los muertos esperan ¡Habla insecto! No me hagas perder el tiempo La invocación se ha completado La invocación se ha completado La invocación se ha completado Los muertos esperan impacientes Los muertos esperan impacientes Que la oscuridad me guíe Mi vida por Ner'zul ¿Qué pasar? ¿Qué pasar? ¿Qué pasar? Los muertos servirán Intrigante La invocación se ha completado La invocación se ha completado Están atacando nuestras fuerzas La invocación se ha completado Las sombras han llamado ¿Qué ordenado? Nuestra mina de pedro se ha derrumbado Me inclino ante tu voluntad Mejora finalizada ¿Dónde se derramará mi sangre? Tener que alimentar Las sombras han llamado Mejora finalizada Las sombras han llamado ¿Qué desea la sombra? La invocación se ha completado No me hagas perder el tiempo Las sombras han llamado Los muertos servirán A mí no me mangonea nadie Los muertos esperan Mejora finalizada No me hagas perder el tiempo Ve con cuidado Por fin No me hagas perder el tiempo ¿Qué pasa? Sufrirás un tormento eterno ¿Qué desea la sombra? ¡Habla, Insecto! ¡Bien pasa! ¡Bien pasa! ¡Bien pasa! ¡Bien pasa! Los muertos servirán Tener que alimentar Los muertos esperan impacientes ¿Qué pasa ahora? Los muertos servirán Están atacando nuestras fuerzas Por fin La agonía de Skarcha está enfriendo Por fin ¡Bien pasa! A mí no me mangonean A mí no me mangonean ¿Qué pasa ahora? O sea, no me mangonea Por fin Están atacando nuestra ¡Habla, Insecto! ¿Qué desea la sombra? A mí no me mangonea nadie. Los muertos esperan impacientes. Ve con cuidado. Así está mejor. ¡Habla insecto! ¡Por el rey exánime! Están atacando nuestras fuerzas. No le hagas perder el tiempo. Ve con cuidado. A mí no me mangonea nadie. ¿Qué pasa ahora? La agonía de Skarcha está hambrienta. ¡Por fin! ¡Por fin! ¿Qué pasa ahora? ¡Por fin! Están atacando nuestras fuerzas. A mí no me mangonea nadie. Así está mejor. La agonía de Skarcha está hambrienta. ¡Habla insecto! Ve con cuidado. Así está mejor. ¿Qué pasa ahora? Las sombras han llamado. ¡Habla insecto! ¡Por fin! La agonía de Skarcha está hambrienta. A mí no me mangonea nadie. Por fin. Las sombras han llamado. Ve con cuidado. A mí no me mangonea nadie. ¡Habla insecto! Los muertos se hervirán. ¿Qué pasa ahora? ¡Habla insecto! ¡Habla insecto! Los muertos esperan impacientes. Las sombras han llamado. ¿Qué pasa? Tener que alimentar. No me hagas perder el tiempo. Ve con cuidado. Mi vida por Nerthul. Las sombras han llamado. ¿Qué pasa ahora? Así está mejor. La agonía de Scarcha está hambrienta. ¿Qué ordenas? Ve con cuidado. Me aseguraré de que sufra. Por el rey exánime. Intrigante. Tener que alimentar. ¿Qué desea la sombra? Habla insecto. ¿Qué pasa? A mí no me mangonea nadie. Por fin. Ah, por fin. Tener que alimentar. Solo deseo servir a tus órdenes. Ve con cuidado. La agonía de escarcha está hambrienta. Así está mejor. Por fin. ¡Ah, por fin! Así está mejor. La agonía de escarcha está hambrienta. ¡Ah, por fin! Por fin. Así está mejor. ¿Qué pasa ahora? ¡Habla, insecto! ¿Dónde se derramará mi sangre? A mí no me mangonea nadie. La agonía de escarcha está hambrienta. La agonía de escarcha está hambrienta. Así está mejor. Nuestra mina de oro está casi vacía. ¡Ah, por fin! ¡Ah, por fin! ¡Por fin! Me inclino ante tu voluntad. ¡Habla, insecto! Así está mejor. Así está mejor. Los muertos esperan impacientes. Ve con cuidado. ¡Habla, insecto! ¡Habla, insecto! ¡Habla, insecto! ¡Habla, insecto! ¡Habla, insecto! ¿Qué pasa ahora? No me hagas perder el tiempo. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué desea la sombra? A mí no me mangonea nadie. A mí no me mangonea nadie. Sufrirás un tormento eterno. La invocación se ha completado. Los muertos se han matado a nuestro héroe. Los muertos esperan impacientes. La invocación se ha completado. Están atacando a nuestras fuerzas. Las sombras han llamado. Las sombras han llamado. Los muertos servirán. ¡Habla, insecto! Las sombras han llamado. Nuestra mina de oro se ha derrumbado Mi vida por Nerthur Las sombras han llamado ¿Qué desea la sombra? Las sombras han llamado Los muertos servirán Que la oscuridad me guíe Las sombras han llamado Ven con cuidado No me hagas perder el tiempo Habla insecto Solo deseo servir Las sombras han llamado Obedezco con gusto Los muertos esperan impacientes Tener que alimentar Las sombras han llamado ¿Qué pasa ahora? Las sombras han llamado Ve con cuidado Están atacando a nuestras fuerzas La agonía de escarcha está hambrienta Las sombras han llamado A mí no me mangonea nada No me hagas perder el tiempo No me hagas perder el tiempo Las sombras han llamado Los muertos servirán Los muertos esperan impacientes Los muertos esperan impacientes ¡Oh, oh, oh, oh! Como desee la sombra Como desee la sombra Intrigante ¿Qué desea la sombra? ¡Que la oscuridad me guíe! ¡Habla, insecto! ¿Qué desea la sombra? Me inclino ante tu voluntad. Así se hará. Mi destino está sellado. Obedezco con gusto. No me hagas perder el tiempo. Los muertos servirán. Los muertos esperan impacientes. ¿Qué desea la sombra? Ve con cuidado. Por el rey exánime. ¿Qué ordenas? La invocación se ha completado. Así se hará. ¡Habla, insecto! Los muertos servirán. A mí no me mangonea nadie. No me hagas perder el tiempo. ¿Dónde se derramará mi sangre? Los muertos esperan impacientes. La invocación se ha completado. La invocación se ha completado. Mi vida por Nerzul. Los muertos esperan impacientes. Los muertos esperan impacientes. Me inclino ante tu voluntad. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué desea la sombra? No me hagas perder el tiempo. ¡Habla, insecto! Como desee la sombra. A mí no me hagas perder el tiempo. A mí no me mangonea nada. ¡Ah, por fin! La invocación se ha completado. ¿Qué pasa ahora? Ve con cuidado. La invocación se ha completado. Mejora finalizada. Tener que alimentar. Los muertos servirán. Intrigante. ¡Habla, insecto! ¿Qué pasa ahora? A mí no me mangonea nadie. ¡Gracias! 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 ¡Por fin! ¡Hemos llegado a la puerta élfica! ¡Redoblad el ataque! ¡Que no quede nadie con vida! ¡Traed refuerzos! ¡Tenemos que detener su avance! ¡Ven con cuidado! ¡Así está! ¡Por fin! ¡No me hagas perder el tiempo! ¡A mí no me mandonea nada! ¡Tu dolor será legendario! ¡Por fin! ¡Ahora agonía desperta! ¡Ahora agonía desperta! ¡Ahora agonía desperta! ¡Por fin! ¡Ahora agonía desperta! ¡Ahora agonía desperta! ¡Por fin! ¡No! ¿Qué desean, Sombra? Han matado a nuestro héroe Están atacando nuestras fuerzas Así suena Mi destino está sellado Así se hará Tener que alimentar La invocación se ha completado La invocación se ha completado ¿Qué pasa? Mejora finalizada Están atacando nuestras fuerzas La invocación se ha completado ¿Qué pasar? Tener que alimentar. Tener que alimentar. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasar? ¡Habla, insecto! Las sombras han llamado. Así está mejor. A mí no me mangonea nadie. Tener que alimentar. ¿Qué pasar? Las sombras han llamado. Ve con cuidado. Por fin. La agonía de Scarcha está en rienda. Cobarde infierno. La agonía de Scarcha está en riego. ¡Ah, por fin! ¡Ahora lo diré! 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 ¿Qué pasa ahora? ¡Habla insectos! Por fin. Están atacando nuestras fuerzas. A mí no me mangonea nadie. No me hagas perder el tiempo. ¡Que la oscuridad me guíe! Están atacando nuestras fuerzas. ¿Qué pasa ahora? ¡Cobarde infiel! ¡Están atacando nuestras fuerzas! ¡Ve con cuidado! ¡Los muertos servirán! ¡Por el rey exánime! ¡Están atacando nuestras fuerzas! ¡Los muertos esperan impacientes! ¡Habla insectos! ¡Los muertos esperan impacientes! ¡Los muertos servirán! ¡Como desee la sombra! ¡Están atacando nuestras fuerzas! ¡Ve con cuidado! ¡ exploring algunos. ¡Enfiel! ¡Como desee la sombra! A mí no me mangonea nadie. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué desea la sombra? ¡Sin tu falaná! ¡Retroceded hasta la segunda puerta! ¡Atrás! La puerta élfica ha caído. ¡Adelante, guerreros! ¡Hacia la victoria! ¡Retroceded hasta la segunda puerta! Gracias por ver el video.